hola amigos acaba de terminar la rueda de prensa que ha presentado a marcelo bielsa como entrenador de la selección uruguaya de fútbol y me apetecía en primer lugar ver la rueda de prensa de marcelo bielsa siempre se aprende mucho la verdad viéndole cómo habla el respeto que tiene por su profesión por el país que le está acogiendo en este momento y la verdad que no tenía pensado hacer nada sobre todo esto pero viendo la rueda de prensa pensé que quizá un punto de vista externo sobre estas declaraciones de marcelo bielsa pues le podía venir bien al pueblo de uruguay no yo creo que ha sido una rueda de prensa muy interesante se pueden sacar unas conclusiones bastante positivas yo creo que como todos esperábamos marcelo bielsa llega a uruguay con los deberes hechos esto significa con los jugadores estudiados desde el punto de vista de la distancia no podemos obviar tal y como él mismo ha declarado que no es lo mismo sentarse en una grada y ver a un jugador o verlo por televisión que luego conocerlo entrenar con él y ver la persona que hay detrás del jugador que al final es ese motor no que termina por convertir a un jugador en un excelente jugador o en un muy buen jugador no lo primero que yo quiero recalcar me he ido tomando algunas notas mientras que veía la conferencia de prensa que ha durado como una hora más o menos es que bielsa escoge a uruguay como él ha dicho por sus jugadores y por su gente por el civismo que demostraron como ha comentado en una travesía en autobús que él tuvo por uruguay en un momento complicado durante un domingo por la tarde en el que la gente ya vuelve a casa ya con la mente puesta en que tiene que trabajar al día siguiente y como una serie de situaciones se fueron resolviendo demostrando una detrás de la otra el civismo la empatía y la comprensión que había entre todas las personas que fueron en aquel autobús pero anécdotas aparte yo creo que lo que podemos rescatar de esta conferencia de prensa es que marcelo bielsa entiende el peso del cargo que está aceptando y al contrario de lo que pensamos muchos incluyo no se tiene a sí mismo por uno de los grandes técnicos del del mundo de hecho tal y como el mismo ha asegurado se siente en deuda con este con este cargo porque cree que la categoría de la selección uruguaya no sólo históricamente sino en los últimos 15 años es superior a la que tiene marcelo bielsa pero al mismo tiempo creo que si acepta este cargo es porque se ve con la capacidad para llevar a cabo los objetivos marcados también ha dicho en una de las primeras preguntas que no tiene todavía una decisión tomada con respecto a los veteranos háblese de cabani luis suárez muslera que primero quiere hablar con ellos y que luego decidirá yo creo que este punto ha sido importante para él creo que cuando supo que se iba a producir esta rueda de prensa se tuvo que poner a reflexionar sobre todo esto y me parece que ha tomado el camino más inteligente y es no vas a salir a la primera rueda de prensa y vas a decir lo que piensas honestamente sin hablar con tu interlocutor no primero tienes que exponer cuáles son tus planes escuchar cuáles son los planes de luis suárez de cabani de muslera y luego actuar evidentemente si marcelo bielsa tuviera totalmente claro que va a contar con ellos lo hubiera dicho por lo tanto a mí lo que me genera es que tiene más o menos decidido que el ciclo de estos jugadores no sé si se ha acabado ya pero está por aclarar por acabarse y lo iremos viendo según pase el tiempo otra de las cosas que que ha deslizado y que creo que podemos analizar es que tiene tres o cuatro jugadores por posición un grupo de hasta 40 más o menos en la cabeza y que luego pues bueno irá eligiendo en función de un dato curioso y es que primero va a llegar a los que menos conozca ya sabemos que uruguay tiene dos amistosos ahora en junio y que en esta convocatoria de junio lo primero que va a hacer es llevar jugadores que él no conozca que quiere conocer quiere ver cómo entrenan cómo viven en fin quiere palpar y ha dicho y ha especificado que estos jugadores que él conoce menos son los que no están en los grandes equipos del mundo porque a estos los ve prácticamente de entre semana y en fin de semana entonces creo que lo que ha hecho marcelo bielsa es abrir la puerta a una convocatoria de junio un poco más light si queremos porque evidentemente nadie se plantea una convocatoria ni de marcelo bielsa ni de ningún técnico del mundo que no incluya por ejemplo a fede valverde que no incluya por ejemplo a araujo entonces como estos yo creo que son fijos siempre que estén disponibles quizá lo que tiene en la cabeza marcelo bielsa es rotar un poquito en junio llevar a otros jugadores que le puedan servir de ese fondo de armario ver cómo entrenan ver cómo son palparlo y que luego eso le sirva para la convocatoria de septiembre que por lo que ha dicho marcelo bielsa lo que yo saco en claro es que es la primera entre comillas en serio donde ahí sí que hay que ir a competir ya al 120 por 100 pero lo que me interesa de marcelo bielsa es que ha dicho algo que yo también pienso y es que uruguay puede competir por los trofeos a los que se presenta tiene con qué y en muchas ocasiones y sobre todo desde antes del anterior mundial cuando estaba diego alonso en el cargo yo aquí analizando viendo partidos preparando a la pizarra yo pensaba que uruguay tenía serias posibilidades de hacer algo grande en el mundial de catar y lo sigo pensando a día de hoy con la copa américa del año que viene y con el mundial de 2026 creo que hay un convencimiento que está basado sobre análisis objetivo uruguay tiene con qué y bielsa lo sabe por eso está aquí no porque sea precisamente la única opción que haya tenido y no porque crea que uruguay es un país que tiene muy buena gente que también pero yo creo que está aquí porque sabe el grupo de jugadores que tiene y porque como ha dicho no hay un club del mundo que esté interesado en contratar a marcelo bielsa que tenga estos jugadores y eso es importantísimo ahora yo creo que la prensa insisto yo desconozco el mundo periodístico de uruguay no tengo ni idea de la tendencia política de este periódico de esta radio de si tienen amigos en el circuito entrenadores de uruguay no sé quién es quién y eso creo que incluso viene mejor porque al final el análisis que yo trato de hacer es externo desde la admiración y al respeto y esas son yo creo las variables que coronan todo esto no pero yo creo que la prensa primero quiere medir a marcelo bielsa y luego cuando pueda le meterá la cornada porque hay ya preguntas sobre el estilo sobre cómo va a hacer bielsa para imponer su estilo a los jugadores y eso ya viene condicionado si tú le dices eso a alguien oye cómo vas a hacer para imponer lo que tú piensas sobre todas estas personas que no piensan como tú ya venimos mal entonces yo creo que lo que bielsa ha dicho está perfecto y ha explicado que tal y como está diseñado el calendario apenas tiene dos días para estar con los jugadores de los cuales no puede entrenar exigiendo esfuerzo físico porque hay que reservar para jugar el partido por lo tanto necesita tiempo necesita tiempo para entrenar para construir para conocer pero él no se ha excusado en el calendario él lo que ha dicho es que va efectivamente a imponer su forma de jugar y su forma de pensar porque para eso lo han contratado o sea bielsa no ha llegado a la selección uruguaya para hacer lo que la prensa quiere que haga sino para hacer lo que bielsa quiere hacer y para eso va a necesitar tiempo pero ojo ha señalado este tiempo es inversamente proporcional a la calidad y a la categoría de los jugadores cuanta más calidad y más categoría menos tiempo se va a necesitar para poner en práctica las ideas de marcelo bielsa el único jugador concreto por el que le ha preguntado ha sido araujo si lo va a utilizar como defensa central o si lo va a utilizar como lateral y lo que ha dicho básicamente es que araujo es un central para un escenario o sea un lateral perdón para un escenario muy específico y es el de marcar al mejor extremo del mundo que es vinicius y lo ha hecho con éxito entonces eso habla muy bien de él y habla muy bien del poderío defensivo que tiene araujo pero él es central y yo creo que de esta manera marcelo bielsa nos dice que puede ser una solución de emergencia para un escenario que aparezca al final uruguay compite a menudo con brasil y eso puede estar ahí pero yo creo que araujo en la mente de marcelo bielsa es central ahora ha habido un punto que se le ha señalado mucho y es el tema de ser un extranjero dirigiendo en uruguay el tema de martín las arte todo esto que ya tanto se ha hablado y ha dicho que la aceptación tiene un solo nombre y se llama victoria y ante eso yo poco más puedo añadir chapó me parece que es totalmente así si alguien gana será aceptado si alguien no gana pues será un desastre da igual si es uruguayo si es argentino si es chileno o si es de vietnam esto va a ser exactamente así y bielsa no es ajeno a ello pero claro también hay que tratar de hacer un punto y aparte en todo esto le han preguntado todo tipo de cosas yo lo entiendo si ha hablado por ejemplo con diego alonso él ha dicho que sí pero evidentemente no ha dicho que también le ha preguntado por tabárez y él no ha querido entrar en ningún tipo de comparación aunque sí que se ha notado una cierta no sé si decir distancia pero marcando que tabárez es un ídolo y que lo que representa bielsa no lo va a poder alcanzar ni va a querer competir con ello y que la estructura que fue capaz de generar tabárez fue digna de admiración pero luego aparte de todo esto van y le plantean si no es un fracaso no ganar la copa américa y a mí esa pregunta me parece la verdad lamentable o sea cómo va a ser un fracaso no ganar la copa américa entonces qué pasa que todos los países que no ganan una competición fracasan todos los equipos que no ganan una liga fracasan todos los equipos que no ganan una copa libertadores o una champions fracasan yo no pienso de esa manera sospecho que bielsa tampoco pero yo creo que no debemos pensar de esa de esa forma hay maneras de competir hay maneras de jugar al fútbol hay maneras de ganar y hay maneras de perder y a mí me ha tocado como aficionado a mi selección y como aficionado a mi club ganar y pasar vergüenza y perder y salir orgulloso y eso creo que hay que instalarlo también porque cualquier aficionado y cualquier persona que se acerca al fútbol lo puede entender no es tan difícil pero creo que sobre todo marcelo bielsa está aquí para hacer un proyecto y la palabra proyecto esto es fundamental yo no me imagino a ningún presidente de ninguna federación del mundo reuniéndose con marcelo bielsa sin utilizar esta palabra y él ha hablado y ha señalado que el estado del fútbol uruguayo es el que es que no es culpa de nadie porque los jugadores muy buenos se van a europa los que no son tan buenos se van a norteamérica los que no son tan buenos se quedan en sudamérica pero se van a brasil o se van a argentina y que en ese escenario es muy difícil insisto eso no es culpa de nadie y bielsa no se va a esconder en eso pero ha querido señalar puntos positivos que sí que tiene el entorno futbolístico uruguayo comparado con lo que tiene por ejemplo el entorno futbolístico y hablo en mi caso de mi país en españa y es que en uruguay se ceden los jugadores para los torneos de categorías inferiores como el sudamericano sub 20 como el mundial sub 20 que está a punto de empezar y que eso no pasa en todos los países y además esto tiene todavía más peso en uruguay es más importante porque a lo mejor para un club de primera división en españa o en inglaterra el ceder a un internacional sub 20 no le supone nada le supone algo en el equipo filial o lo que sea nada relevante y en cambio a nacional o a peñarol lo que le supone es perder un titular titular en el primer equipo un titular jugando un campeonato compitiendo en sudamericana libertadores y es mucho más peleagudo este asunto por lo tanto y sin querer alargarme más en este punto si eres uruguayo si te interesa la selección uruguaya el proceso de bielsa si quieres estar al tanto de todo lo que pasa y buscas un análisis un poco diferente suscríbete dame un me gusta vamos a estar analizando todo ya tengo analizados todos los porteros que son yo creo potencialmente convocables para la selección uruguaya y vais a tener un vídeo en los siguientes días en los que vamos a analizarlos desde todo punto de vista no sólo es que yo me siente a ver un partido y diga me parece mejor o peor sino datos profesionales análisis de verdad con todas las letras y me comprometo con vosotros a traer un buen contenido a tratar de hablar de fútbol de verdad con la pizarra con las imágenes que nos deje youtube con lo que tengamos al alcance para construir y sobre todo para disfrutar de esta aventura que va a ser el periplo de marcelo bielsa en la selección uruguaya que estoy seguro que va a merecer la pena nadie sabe si va a ganar nadie sabe si va a perder no sé qué ocurrirá en la copa américa del año que viene ni en el mundial del 26 lo que sí que sé es que vamos a ver un equipo ofensivo un equipo que proponga un equipo que no se guarde ni un solo esfuerzo en la consecución de un objetivo que es en primer lugar representar a un pueblo que es para lo que sirve una selección nacional eso lo ha dicho bielsa y yo firmo debajo hay que representar es para lo que se ha montado todo este chiringuito además de para ganar o para perder o la camiseta o las botas o las marcas no no lo primero es representar y creo que todo esto bielsa lo va a conseguir y uruguay se va a ver muy beneficiado de la presencia de marcelo bielsa así que nada muchas gracias de verdad de todo corazón por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo